Llegó el fin de semana y la noche se presta pa' perrear Encima está soltera, está buena y tiene cuch para fumar Con su amiga se besa en la boca, cuando baila lo hace como loca Perreíto en la disco, en la playa golpea con flow de maraya Para mamón, ella la cura pa' tu depresión Para mamón, la chamuyaste, casi que compró Para mamón, que rebotó, esa es su decisión Para mamón, pase culo, zarpado en sentadilla Perreo, pero no le cabe el culo en la silla Es una bomba con su pollo en amarilla Perreando, ya le saco más de un cuarto de milla Y todos se preguntan cómo lo hacen las guachas Con ese culo están tumbando el club, tumban la casa Y todas se preguntan cómo lo hacen las guachas Con ese culo están tumbando y se toman las pasas Boromomomom, ella la cura pa' tu depresión Boromomomom, la chamuyaste casi que compró Boromomomom, te rebotó, esa es su decisión Boran bombon 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 Boran bombon ella la cura pa tu depresion Boran bombon la chamu ya te casi que compro Boran bombon te reboto y esa es su decisión Boran bombon 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 Mirala 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 pero dejala que ella baila sola No necesita nada ninguno de estos se le regala No quiere ningún bobo no necesita nada Ahora esta soltera su novio que la dejo Pero ahora se arrepintio porque la baby cambió y ahora esta buena parece le miento al jean porque ella es argentina y parece de medellín baron bombon quien va a ser quien va a ser baron bombon ey vi yo no baron bombon canilo montaña baron bombon